Dicen que Sánchez, Roures, Barroso e Iglesias inician el asalto a A3 Media. ¿Recuerdan la nueva operación Soy víctima de don Pablo Iglesias? Una semana atrás, muy similar a las de las balas amenazantes recibidas en plena campaña electoral y por el fundador de Podemos, entonces vicepresidente, de la que nunca se ha vuelto a hablar. A fin de cuentas, ¿quién va a querer asesinar a Pablo Iglesias? Pues bien, ahora, en una operación que me resisto a relatarles porque no hay quien la entienda, Iglesias se queja de que siempre su buen amigo Antonio García Ferrer, jefe de informativo de la Sexta, casi tan rojo como don Pablo, le ha engañado y ha publicado noticias falsas sobre él a sabiendas. La verdad es que no era más que el comienzo de las hostilidades, no contra la Sexta, sino contra el grupo A3 Media que lidera José Creu Eras. Dicha de otra forma, Pedro Sánchez, Jaume Robres, Miguel Barroso y Pablo Iglesias han iniciado el asalto a A3 Media. Esto es, por una parte Moncloa, por otra parte Media Pro, que Robres y Bennett nunca aceptaron que Planeta les echaran de allí y en tercer lugar Prisa, más un Iglesias arrepentido de no haber hecho caso al viejo aforismo político. Nunca presentes la dimisión, podrían aceptártela. Don Roberto Centeno, con la situación mediática que tenemos en España, por un lado quieren asaltar a uno de los grupos del duopolio, que de alguna forma ya tienen ellos más o menos controlado, pero quieren tener un control total, o sea, quiere que sea el Prata, que no haya ninguna opinión diferente en las televisiones. Y esto que parecía que era una guerra entre ferreras y iglesias, lo que es una cortina de humo para asaltar lo que es A3 Media. Bueno, vamos a ver, don Jesús Ángel, vamos a poner las cosas en su contexto. Esto comparado con el asalto al Poder Judicial y la toma de control del Supremo, que le puede permitir implantar una república sanchista bolivariana, me parece el chocolate del loro. Bueno, Roberto, de eso ya hemos hablado constantemente, y esto también es muy importante. Déjeme, déjeme. Yo le dejo a usted. La segunda cuestión es, ¿de dónde coño van a sacar estos personajes, como no sea del Estado, el dinero para comprar A3 Media? Que, por cierto, todas las televisiones, y A3 Media en particular, pero todas las demás, sobre todo los grandes medios, lo tienen crudo, porque ayer Netflix ha tomado la decisión de empezar a anunciar y a colocar anuncios. Y usted sabe mejor que nadie que el mercado, digamos, de la publicidad, pues tiene una dimensión menguante, menguante por la crisis, cada vez va a ser a menos. Y si eso hay que repartirlo entre más gente, ¿a cuánto le toca a esta gente? Mire, yo ha habido un grupo que quería, estaba interesado en A3 Media, pero bueno, ha visto las cifras, y A3 Media es una ruina total, pero una ruina total. Entonces, pero luego, claro, me dice usted, Iglesias, yo no sé cuánto dinero ha podido, digamos, ahorrar este personaje, pero vamos, no lo sé, digamos, no tiene ni para los timbres de las puertas. Entonces, yo no sé lo que van a hacer, no sé de dónde van a sacar el dinero, porque desde luego, a no ser que el Estado directamente ponga el dinero, Roures tendrá el dinero que le dé el Estado, y la Iglesia es lo mismo, y el otro... Don Roberto, ¿se acuerda usted cuando Prisa, que estaba arruinada, de arriba a abajo, llegó una señora que se llama Sainz de Santa María, y cogió y obligó a los acreedores de Prisa a cambiar deuda por papelitos? Pues a lo mejor es una operación parecida. Es que eso es aquí más difícil, porque efectivamente está miserable, verdaderamente el daño que ha hecho a España, ella y su indigno jefe, que cometieron los dos delitos de alta tradición, no hay por dónde cogerlo. El PP, salvando a prisa, obligando al Santander y obligando Telefónica, que ya se ha medio salido, pero esto es un poco diferente, porque aquí tendrían que poner, no se trata de condonar deudas, sino que se trata de tomar el poder, poniendo dinero encima de la mesa. Y esto es muy distinto. Esto es muy distinto. Yo, sinceramente, primero no lo veo, pero si ellos pusieran su dinero ahí, me alegraría, porque van a ir a la ruina, porque la media va a la ruina como va a ir a la ruina Telecinco. Podrán sobrevivir otras televisiones mejor dimensionadas, que digan la verdad, etcétera, etcétera. Pero estos grandes medios de comunicación, en cuanto a Netflix y todos los demás, porque lo van a hacer Amazon, lo van a hacer HBO, lo van a hacer Disney, van a empezar a colocar publicidad. Ya me contarán la publicidad que le va a quedar a los medios, y no solamente a las televisiones, también a la prensa, escrita y por Internet.